Hola Ser Divino, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar una lectura para ti, mi querido ser hermoso. Una lectura que va a ser un mensaje de tus ancestros, de tus guías, de tus maestros. Va campana Ser Divino, por favor, para los nuevos les explico que la campana es una energía de alta frecuencia, al igual que la pulsera, aquí está en este canal, yo en lo personal, soy médium de incorporación, medio de parlante, entonces lo que existe es que hay un ectoplasma especial que tiene la médium y por eso es que esta campana es tan importante para que ustedes aprendan lo básico del momento de oración, que es el agradecer, entonces siempre digo, agradezcan, agradezcan con muchas ganas, con mucha emoción por lo que tienen, por lo que están pasando, no importa si es bueno, si es malo, ¿sí? Porque cuando es malo es porque hay algo que hay que aprender, entonces más rápido se agradece, más rápido se termina la prueba o lo que sea que tenga que pasar, ¿sí? Muy bien, a ver qué más, bueno, suscríbanse al canal, ¿sí? Con los nuevos y va a campana, ¿sí? Va a campana y nos concentramos. Acá las lecturas son atemporales, siempre son atemporales. También tienen el canal de Tarot Medio Temporal, estoy de frente, mi queridos seres divinos, por ahí si te gusta conocerme de frente, esos videos están de frente. Ahora sí, va a campana y comenzamos a trabajar contigo. Guau, primera energía, la suma sacerdotiza, la voz interior y la mente. En tu pasado reciente has estado bajándole un tono a tus pensamientos, es como, sí, exacto, el ray de espada, ¿sí? La moralidad, es como que estás entendiendo, un tres de espada bajo el mazo, estás entendiendo que hay que controlar los pensamientos, que la mente la debemos controlar nosotras, sino a la mente que te controle a ti, ¿sí? La suma sacerdotiza, al lado de esta carta que habla de la mente caótica, de los pensamientos negativos, del diálogo interno que tú tengas, ¿sí? Porque ray de espadas me habla de diálogo interno, de un diálogo entre tu mente y tú, como por ejemplo decirte cosas que no son buenas, que son negativas. Entonces ese diálogo interno a la larga te perjudica mucho, porque lo que se dice se crea. Ah, me encanta. Ay, qué bonitas cartas que te vienen de futuro inmediato. La confianza, vas a tener la confianza para revelarte de algo que te va a traer mucha celebración. Mira qué hermoso, ser divino, vamos a hablar después de qué te vas a revelar y de qué viene esa confianza. Es como que te digo, es como que despertaste y entendiste que los malos pensamientos, no me refiero a malos pensamientos diarios en el sentido de de algo que pienses en particular, sino los malos pensamientos en contra de tu misma energía, en tu misma frecuencia, ¿sí? Acá hay una energía de la suma sacerdotiza, que es una energía de muchísima espiritualidad, que estaba como tapada, como tapada por la negatividad que te estaba produciendo o la falta de confianza en uno mismo, porque ya aquí te revelas y adquieres la confianza en ti mismo. Me encantó, me gusta. Sí, 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 me gusta mucho, mucho, mucho. Vamos a hablar de amor ahora. Me gusta tu energía, me encanta tu energía porque es muy positiva. Ahora, celebras, al final de todo esto celebras y vamos a hablar de amor ahora. Siento un despecho. Hay un tremendo despecho. Una energía, por favor, que me rija. Una carta regente para el amor. Hay un tremendo despecho. No sé si eres tú o tu personita especial. Una sola energía. Voló, 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 voló. Conversación a corazón abierto. A ver, ser divino. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. ¿Se acuerdan que les dije que iba a haber una gran comunicación? Vuelve a clarificar eso. Aquí es necesaria una conversación con tu personita especial, con aquella persona que tú tienes conexión, que realmente hay una conexión de alma, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver con el tarot. ¿Qué está pasando con tu persona especial? ¿Qué siente? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo hace? ¿Quién es? Vamos a hablar. Persona de interés de mi saldivino. Me volvió a caer las cartas. Creo que las voy a levantar. Oh, por Dios. Mira a tu persona de interés. La carta de los amantes, dos de copas y una torre. Bueno, tu personita de interés está transformando su vida amorosa, romántica. Es como que le cayó rápidamente la ficha, como diría yo, le cayó la ficha y entendió y tomó una decisión. O la vida lo obligó a tomar una decisión. Es como que está haciendo una gran transformación en su vida, ¿sí? Con esta torre. Déjame preguntar. La torre. La torre. Clarifícame la torre, por favor. A ver. Hacia. Ah, sí. Bueno, inclusive la luna. Inclusive puede estar pasando por momentos emocionales difíciles, ¿sí? Es una persona que se encuentra en una gran indecisión. Mira el torbellino de su mente, ¿sí? Hay una gran indecisión en su vida. Reina de espadas y un amor que se viene a traer. Esta persona, puedo decir con claridad, que siente un gran amor por ti. Sea la persona que estés conectando. Esta persona va a venir hacia ti a hablarte con el corazón en la mano. Aquí hay amor, pero también hay problemas emocionales. Aquí hay algo oculto, algo que va a salir a la luz probablemente rápido. Es como que te va a clarificar qué es lo que le pasa, por qué actúa de determinada manera, por qué quizá no habla mucho de sus sentimientos. Está como callado, ¿sí? Por eso va a venir. Va a venir. Esto es presente y esto es futuro. Esto va a venir y va a venir muy bien para ti porque vas a celebrar. Vamos a ver qué es lo que va a ser, ¿sí? Esto es lo que siente. Esto es lo que siente. Está angustiado. Está pasando por un momento de transición. Está pasando por entender quizá que hay un gran amor entre ustedes. Si están en comunicación cero, hay como un gran bloqueo mental, ¿sí? Un gran bloqueo mental de esta persona. Tiene indecisión. No te voy a mentir. Pero también hay amor. Quiero saber qué es lo que va a hacer con ese sentimiento. Si están unidos y si es tu pareja actual, está en la misma situación, en la misma energía. Sí, está como... Algunos están hasta deprimidos y deprimidas. Están como con ansiedades o cosas así psicológicas porque la luna y la torre, digamos, que no es muy alentador que digamos. Sí, está pasando por una torre, por una noche oscura. Sí, por un momento en que va a tener que tomar decisiones en su vida. Y sí, haz de bastos. Mira, yo pregunté qué es lo que va a hacer. Va a tomar decisiones y va a tomar decisiones. Tiene como una gran ilusión contigo. Es como que... Es como... Siento como que se siente agradecido o agradecida. Se está retirando de una relación pasada. También puede ser. Está dando la espalda a otra relación. O a alguien. O a una situación en particular. Pero con el haz de bastos es una persona que va a tomar decisión. Y tampoco va a demorar mucho. Porque el haz de bastos es el inicio de la pasión o el inicio del movimiento. Sí, va a ser un movimiento lento. Tampoco va a ser acelerado. Va a ser un movimiento lento. Bueno, en el presente, mira tú, mira, mira, eres una reina de copas que estás... Eres una reina de copas que amas, que estás amando en este momento a esta persona. Pero al mismo tiempo la tienes como pensando si realmente vale la pena y vas a esperar. Está como rey de oros esta persona. Esta persona viene con... Viene como un líder, sí. Viene con un poquito de... Voy a decirlo. Con un poquito de arrogancia. Y a ti no te va a gustar mucho. Te vas a poner a la defensiva. A la defensiva. Sin embargo, estás completamente enamorada o enamorado de esta persona. Yo creo que la conversación que vas a tener con esa persona te va a habilitar muchas cosas. Quizá es la conversación es lo que va a hacerte a ti preguntarte, ¿no? Si esta relación vale la pena o no. Esta persona viene desde una torre. Viene desde un momento bastante caótico de su vida. Y tú lo vas a notar. Como reina de copas, el cambio, ¿sí? Vienen cambios para ti, ser divino. Vienen cambios grandes. Pero grandes de grandes. Porque me sigue Aries. Y en la carta del rebelde, la carta del emperador. Y esta eres tú, ¿sí? Esta eres tú. Y es como que tú vas a empoderarte en buen sentido. Vas a tomar conciencia de tus sentimientos. Te vas a lanzar a algo que no te animabas. Te vas a lanzar y vas a celebrar. Punto. No te va a importar mucho con el a largo plazo. Es como que vas a disfrutar más de la hora. Sí, porque como reina de copas, sí, te vas a poner un poquito dudoso. Es lo que estoy sintiendo. Vas a estar en esta energía. En una energía de gratitud. Mira cómo vas a estar de feliz. Te va a traer mucha felicidad ese reencuentro. Es un reencuentro. Si hay personas que no se están viendo o hayan tenido una conexión cero, nuevamente me sale el cambio. Es un reencuentro que trae cambios para tu vida, para la tuya. Vamos a preguntar ahora del tres de copas. ¿Qué es lo que vas a celebrar? Quiero saber qué es lo que va a celebrar mi sardinino en el amor, ¿sí? Estamos hablando de amor. La templanza. Dos de oros. Dos de pentáculos. Bueno, vas a celebrar, básicamente vas a celebrar el hecho de pasar página. Vas a pasar página. Vas a dejar que las cosas fluyan. Vas a tener una calidez, ¿sí? Como una calidez, una madurez emocional. Esa es la palabra. Vas a tener una madurez emocional para enfrentar este cambio, que es un cambio positivo. Pero al mismo tiempo es como que te llenas de confianza en ti misma, ¿sí? Es muy bonita la energía que siento. Vas a estar pasando página. ¿Por qué? Porque en algunos momentos vas a estar dudando. Vas a estar desconfiando de esta persona de que te vuelva a hacer daño o que te vuelva a hacer mentiras, ¿sí? Pero con la carta de la templanza, aquí en tu futuro romántico, la templanza logra el equilibrio. Es como que vas a lograr un equilibrio bonito, un equilibrio que a ti te beneficia. Quiero saber qué es lo que debe aprender mi ser divino. ¿Qué es lo que debes aprender de este contexto? ¡Ay, qué lindo! La reina de bastos. Mira, la reina de bastos lo que debes aprender es básicamente a vivir tu vida con toda la pasión que tengas derecho. Mira, bajo el mazo el cuatro de bastos. Almas gemelas y la justicia. Debes aprender a que la vida también está para celebrarse, que la justicia divina viene a equilibrarse. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes van a pasar páginas? Bueno, esta justicia viene para ayudarte a ti a pasar página y empezar de nuevo. Sea con esta persona del pasado o sea con otra nueva. No importa, ¿sí? Porque como reina de bastos vas a celebrar la vida y la vas a tener justa. Lo que debes aprender de esto es que a veces, sí, es que a veces también está bueno tomar acción. La reina de bastos es una reina muy acción, que toma acción. Toma la primera palabra o la primer impulso. Tengo el arcano de la justicia. Debes aprender que a veces las personas tienen sus tiempos de transición. Pero llega una energía a tu vida de atracción. Es como que tú atraes un dharma, no un karma, sino un dharma. Es como que tú atraes mucha energía de lo bueno, de lo bonito, de la superación, de la madurez. Es como que aquí hay alguien que ríe, por último ríe mejor. No veo negatividad, sí veo problemas en la persona de tu interés. Esa persona sí está con una noche oscura, pero también puede ser que haya un poco de despecho y que esta conversación a corazón abierto es lo que va a traer luz para los dos. Voy a pedir un consejo de este oráculo que es tan bonito, pero como es muy poquitas cartas, lo vamos a hacer de esta manera. Por favor, ser divino, no te olvides de suscribirte. Me ayudas mucho, sí, y dejar un comentario. No me resuena, sí, no me resuena de esta manera. Necesito sentir la energía, necesito sentir la energía. Déjame, espero un segundo. Consejo romántico, vamos a decir. Un consejo romántico. Ok, es esta. Ahora sí sentí, 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 sentí el calorcito. Vamos a ver. Cambios, cambios. Mira, mira, cambios y la palabra cambios. Vienen cambios y cambios importantes. Mira, vamos a leerlo porque está interesantísimo. Palabras semillas, transformación, coraje. Hoy amígate con el concepto de cambio. Hoy cree que puedes cambiar lo que deseas. Los cambios son parte de la vida. De hecho, nada permanece estático. Todo cambia. Acepta los cambios que el universo hoy te regala y además promueve esos cambios. Los cambios que precisas para evolucionar. Haz pequeños cambios en tu interior. Pueden ser actitudes en vos mismo, creencias, mandatos, costumbres. Todo lo que no te aporte dicha y crecimiento. Ya no debe estar en tu presente. Entonces, cámbialo. Cambia de dirección. Confía en lo que el alma quiere transformar. Wow. Estoy sin palabras. Literalmente sin palabras. Transformación. No, debes tener coraje. El coraje es esto, ¿sí? De soltar cadenas, de cambiar parámetros, de cambiar formas de pensar, de dar oportunidades, de dar segundas oportunidades, de dar terceras oportunidades. Eso es lo que te hace transformar como alma. Dice que lo pienses mucho, que eso viene para tu crecimiento y para tu evolución. Bueno, me encantó. Vamos a tomar el consejo del oráculo del día a día. Y nada más, porque necesito concluir con tu lectura una conclusión. Lesión de hoy. Vamos a ver qué te dice el día de hoy. Ah, Jesús. Mira, abandona el resentimiento. ¿Te acuerdas que yo hablé de despecho? Bueno, hay como un despecho, un resentimiento por algo que deben hablar. Sí, deben hablar. Porque si no, esto es como que se estanca. Es como agua parada y se pudre. Lesión de hoy. Identifica el sentimiento de rencor del que necesites deshacerte. Ten presente que todos los tipos de resentimientos son venenosos y dañan el proceso curativo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Te daña tu proceso curativo esos rencores, este sentimiento de que empezamos la lectura de esa manera. Mira, tu objetivo es ser consciente de los motivos por los que sigues enfadada y empezar a abandonar los sentimientos negativos antes de que acabe el día. Por favor, ser divino, haz una captura de pantalla porque es exactamente lo que está pasando contigo. Yo necesito que entiendas que si tú no realizas este cambio de sentimientos y empiezas a madurar como la suma sacerdotisa y empiezas a cambiar tu diálogo interno, aquí no va a existir esta cuestión de la celebración. Va a venir, porque es tu destino, pero va a venir muy lento y yo necesito que tú actúes como, como que actúes como, ya te muestro, como esta reina. ¿Se acuerdan que les pregunté qué es lo que deben hacer? La reina echa fuego, la reina es apasionada, la reina se enfrenta, la reina quiere su felicidad, tiene flores en el brazo. La reina va y no le tiene miedo a nada, hasta el murcio aquí le está dando una flor y tiene magia. La reina de bastos tiene magia y tú, mi ser divino, te sobra la potencialidad, te sobra la magia y tú puedes cambiar lo que tengas que cambiar para quitar los pensamientos negativos y de esa manera atraer a tu vida las cosas bonitas que te dije que te van a llegar. Va a depender de ti, ser divino, así que empieza hoy y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tú hoy empieza, empieza con cambios pequeñitos, no sé, qué sé yo, organiza tu lugar de trabajo, pon música, cambia tu forma de hablarte a ti misma, a ti mismo, sí, considerate el mejor ser divino del mundo porque Macarena lo dijo y punto final y porque así es y porque así será y ahora sí, namasté.